Buenas tardes, Doña Fifa, Juan José, Juan de Dios, Anaya Jaira y toda la familia, Ventura, Flores y todo el que está aquí, yo quiero comentarles de cómo yo conocí a Don Johnny. Conocí a Don Johnny de una manera muy, muy especial, tan especial que en cada lugar que nosotros coincidíamos, luego de que él me saludara con un efusivo abrazo y luego de que su sonrisa, el sol de su sonrisa irradiara todo el lugar. Y el color de su voz profunda me llenara, me llegara hasta mi corazón. Yo siempre hacía un compás de espera, mi mente se quedaba como en blanco y se remontaba al día en que yo lo conocí. Fue en el año 1985, ese caballero de imponente personalidad y con el porte más elegante que hasta ese entonces en mi pueblo natal, Santiago Rodríguez, Nunca había presenciado una cosa así, una presencia como la de Don Johnny. Don Johnny tocó la puerta de mi casa porque había concebido la idea de que yo fuera pianista y directora musical de un grupo que él estaba padrinando, el grupo Las Canelas. No les cuento lo que eso revolucionó mi familia porque nunca esperamos que Johnny Ventura se presentara a mi casa con una propuesta así. Yo estaba embelezada, maravillada, mi padre también. Un tiempo después, ese caballero encantador se convirtió en mi padrino musical y no solo me abrió la puerta grande a la música, sino que él y Doña Fifa me abrieron las puertas de su casa. Yo viví, mi primera casa en la capital fue donde Doña Fifa y Don Johnny. Fue un honor sentarme en su mesa. Fue un honor que me hicieran sentir parte de la familia. Fue especial para mí. Eso, todo eso yo lo recuerdo cada vez que yo miraba aquella figura de Johnny Ventura cuando entraba a cualquier lugar. Yo quiero decirle a todos que yo les estaré eternamente agradecida a la familia Ventura Flores porque ellos sin saberlo fueron los ángeles que Dios utilizó para cambiar el curso de mi vida. Fui la tecladista del combo show de Johnny Ventura y para mí fue como entrar en la universidad de la vida porque allí, además de terminar de formarme como merenguera, como pianista, también tuve la oportunidad de conocer a mi esposo, a mi amado esposo, también músico de Johnny Ventura, Juan de la Cruz Chocolate. En el combo show aprendí tanto, aprendí a valorar y a respetar el tiempo de los demás porque Don Johnny era una persona escrupulosamente puntual. Además de papá consejero, de visionario creativo, un ser humano increíble, siempre dispuesto a resolver cualquier situación que se presentara con una gracia además inigualable. Su vitalidad y su energía fueron tan increíbles que por un momento, ayer yo llegué a pensar que yo estaba convencida de que Johnny Ventura no iba a morir porque estaba la energía que siempre tenía, era improbable la muerte. Siempre le di las gracias por esto y este último mes ha sido el mes donde más él y yo hablamos. Nuestras conversaciones por WhatsApp eran sobre música, sobre merengue, me decía que no dejáramos morir al merengue, que nosotros teníamos una responsabilidad muy grande como dominicanos y que tanto yo como mi papá y todos los que me antecedieron hicimos el compromiso. Eso me dijo él este mes, a principios de mes. Doy gracias al Padre Celestial por la carrera exitosa y pulcra, y pulcra, y por la valiosa herencia musical que Johnny nos deja. Pero sobre todo por el lujo que nos dimos los dominicanos de tener un artista universal como Johnny Ventura. Hasta siempre, Ventura, seguiré recordando nuestro primer encuentro y será hasta la próxima. Gracias de corazón, querido padrino.